Bueno, hizo un recorrido en el continente latinoamericano, desde Buenos Aires hasta Nicaragua, más adelante viajó desde Etiopía a Ciudad del Cabo. ¿Cómo se te ocurre, Fernando, hacer este tremendo viaje? ¿Cómo te va? Bienvenido, Agente Intensa. Bueno, los saludo, les mando un gran abrazo. Bienvenido, viejo. Es un poco como dijeron, ¿no? Hice varios viajes en mi vida, el último me llevó por la ruta de la seda. Esperen que saco el WhatsApp porque, bueno, las cosas del vivo. También, también. Y bueno, así es, el último me llevó por la ruta de la seda. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, son cosas que se van dando, ¿no? No es tan fácil hacer un viaje largo, hacer un viaje de estas características y por lugares tan extraños. No es fácil por la plata, no es fácil por lo que implica dejar todo. Pero bueno, son momentos de la vida que a veces se dan así. A mí me gusta mucho viajar y, bueno, me embarqué en este proyecto independiente que empezó siendo nada. Y hoy, mal que mal, le adquirió ya una cierta repercusión, ¿no? Bueno, ¿y de qué va este viaje? ¿Cómo lo contás? Ya te voy a preguntar por algunas experiencias que has tenido, que un amigo que tenemos en común me dateó. Este, así por al pasar, cuando te quisieron matar o algo por el estilo. Pero bueno, ¿de qué va este viaje? ¿Qué es la ruta de la seda? Para el que no conoce, podés explicarlo con total tranquilidad. Bueno, a ver, mi proyecto se llamó y se llama Periodistán. Empezó el 29 de enero de 2019. Y básicamente se trataba de eso, ¿no? Ya el nombre lo indica, mezclar periodismo con los países que terminan en Istán. Como Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tajikistán. Que son países de los cuales no conocemos absolutamente nada en nuestras latitudes. Y que cuando conocemos lo hacemos solamente por lo malo. Pareciera que las personas que vivían en Pakistán son terroristas. Una mentira total y con todos esos países. Con Irán, con todos. Y bueno, a partir de ese viaje que hice, lo que me llevó a hacerlo. Y lo que en algún punto me dio éxito, digamos. Para mí, el éxito no tiene que ver con la cantidad de seguidores. El éxito tiene que ver con lo que uno hace. Pero no te voy a mentir y no te voy a negar que haber empezado hace un poco más de un año, de la nada, y tener hoy unos 120.000 seguidores en Twitter. Básicamente contando lo que sucede en estos países. Más allá de lo malo que nos venden. Como si fuera solamente lo único, ¿no? Como si cuando te quisieran contar de Estados Unidos, solo te contaran de que mataron por la espalda a un chico negro en la calle y dijeran que eso es lo único que sucede en Estados Unidos. Bueno, ese es el discurso que existe respecto a estos países. Y simplemente fui a mostrar que también hay otras cosas. Que de hecho, todas las otras cosas son mucho más importantes que lo que se nos muestra. Y bueno, a partir de eso, en algún punto, evidentemente, a la gente le gustó. Y por eso es que el proyecto Periodistán adquirió la repercusión que tiene hasta hoy, ¿no? ¿Y qué es la Ruta de la Seda? Bueno, la Ruta de la Seda es un camino histórico, una serie de rutas legendarias, no es un solo camino, sino un sistema de caminos, ¿no? Como si yo te dijera la Panamericana, no es una sola ruta, sino que se van uniendo. Y bueno, la Ruta de la Seda es el camino histórico que unió a Extremo Oriente, al Imperio Chino, con Europa durante casi, te diría que miles y miles de años, cuando América no estaba ni siquiera en los planes, ¿no? O sea, cuando en Eurasia y en el Viejo Mundo ni siquiera sabían que nosotros existíamos, que este continente existía, y bueno, por la Ruta de la Seda, básicamente, es la ruta por la que primero se transportaba la seda desde China hacia Roma, supongamos, hacia el Imperio Romano, empezó como un transporte de seda, porque los chinos sabían cómo hacer la seda, pero después se transformó en un transporte de todo. Imagínate que era la arteria comunicante del Extremo Oriente con lo que en ese momento era Occidente, Europa, y eran las rutas por las cuales se transmitía todo, comercio, enfermedades, productos, ideas, digo, los números, por ejemplo, ¿no? Los números que usamos hoy se desarrollaron en India, en Arabia, y por la Ruta de la Seda llegaron a Europa. La Ruta de la Seda la recorrieron Alejandro Magno, a Tila, a Jensis Khan, digo, es la ruta en la que empezó todo, en algún punto, y a la que le debemos gran parte del mundo en el que vivimos hoy, y de la que, sin embargo, no sabemos nada, ¿no? Claro, nada. ¿Vos dónde estás, Fer, ahora? Ahora estoy en Buenos Aires, tuve que dejar mi viaje en medio de la pandemia, pero, bueno, nada, siguiendo el proyecto... ¿Y dónde te agarró el COVID? ...y pensando... Bueno, el COVID me agarró en Estambul, en Turquía. Yo ya había estado en Estambul antes, había hecho como un círculo raro en mi viaje, lo más al este que llegué fue a Kirguistán, ahí al ladito de la frontera de China, pero al final no entré a China y volví, estuve tres meses en Irán, que para mí es el país más lindo en el que estuve. ¿En serio? Después la península de la Árbiga. Sí, no, no, Irán es una cosa espectacular, impresionante y apasionante por donde se la mire. Y bueno, y después, cuando estaba en Turquía, me agarró toda la pandemia y me tuve que volver, no me quedó otra alternativa. Claro, claro. ¿De qué vivías ahí? Vos ya formabas parte de tu trabajo, eso está claro, pero viste que, no sé, recién hace un rato hablábamos con Seba, yo respeto a la gente que se va y a ver qué onda. Y por ahí muchos de los argentinos que van a probar suerte en Europa, no sé, se menciona mucho que están en algún bar, en algunos tipos de esos laburos que quizás acá no lo hacen, pero ¿de qué podés vivir mientras tanto haces ese recorrido? Mira, yo soy periodista desde siempre, todo este viaje empezó a partir de que perdí un trabajo, yo estaba trabajando como corresponsal en Brasil para una agencia de noticias y la agencia de noticias cerró, y bueno, me pagaron una indemnización y con esa indemnización, más los ahorros, me fui a viajar y de eso vivía básicamente. A ver, hay una cierta creencia por la cual el que viaja es rico, el que viaja es millonario. A ver, yo desde ya que soy un privilegiado, a ver, eso no lo puedo negar desde ningún punto de vista, porque además soy hombre, soy blanco, soy heterosexual, digo, soy privilegiado en todos los aspectos, pero la verdad es que para viajar, e incluso en la manera en que viajé yo durante todo este tiempo, haciendo dedo, parando en casa de familia y demás, lo que uno gasta viajando es muchísimo menos que lo que uno podría gastar, por ejemplo, comprando un auto. Y sin embargo, cuando alguien se compra un auto, nadie le pregunta, che, pero ¿cómo hiciste? ¿De dónde sacaste la plata? ¿Cómo es que compraste este auto? Exacto. Simplemente es pareciera un gasto normal, ¿no? Uno trabaja, ahorra y se compra un auto. Bueno, en mi casa trabajé, ahorré y viajé. No hay mucho más misterio que ese. ¿Cómo le pedís a una casa de, no sé, casa de familia en Irán? Che, mirá, no tenés un lugar porque no tengo dónde dormir. O eso, más profesional, digamos, por alguna aplicación y demás. Bueno, yo usaba una aplicación que se llama Couchsurfing, que es como una red social de viajeros en la cual a vos te alojan y vos alojás gratuitamente y además siempre estás con familias locales, pero más allá de eso, no siempre la usaba. Y lo cierto es que es al contrario. La mayor característica, te diría, que del pueblo persa, o sea, iraní y de todos los países islámicos y de todo Medio Oriente y de Asia Central lo mismo y de toda la gente en Asia es que, al contrario de lo que sucede en nuestros países o al menos en las ciudades grandes de nuestros países, la hospitalidad es extrema, extrema. A mí me ha pasado, sinceramente, de ir caminando por la calle y que la gente me pare para preguntarme si tenía un lugar para dormir, de entrar a tomar un café, empezar a charlar con la gente que estaba tomando y terminar durmiendo en la casa de la familia de la persona con la que estaba tomando el café. O sea, mi problema más que dónde me alojaba era cómo elegir en dónde alojarme con todas las opciones que me daban. O sea, es como que además yo me alojaba, supongamos, en Teherán y la persona que me alojaba en Teherán me decía, che, conozco a mi prima que está en Shiraz, otra ciudad iraní. ¿Te gustaría alojarte con ella? Sí, claro, bueno, para que te contacto, tac. Y cuando llegaba a Shiraz, esta chica me decía, che, mis hermanos están viviendo en Isfahan, ¿te gustaría quedarte con ellos? Sí, claro. Y así uno va formando una cierta red. Digo, yo estuve en Irán tres meses y debo haber pagado hospedaje 10, 15 días en total. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? O sea, a esta parte del continente sudamericano. Por ahí, no sé, por ahí es un prejuicio mío, pero creo que nosotros por ahí conocemos más de ellos que lo que ellos conocen de nosotros, sin siquiera hacer mucho lo que nosotros conocemos de ellos. Pero, ¿qué nos podés contar vos? Mirá, en verdad, ahí yo te rebatiría, no sé hasta qué punto nosotros conocemos de ellos, tanto más. Si yo hoy preguntara a cualquier persona, incluso si me preguntara a mí mismo antes de viajar, ¿cuál es la diferencia entre Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kazajistán? No, no. Probablemente la mayoría de nosotros no es posible. No, yo te lo digo, no hay diferencia. Se llaman parecido, listo, no hay diferencia. No, yo la pregunta la abordé desde el lado que por ahí nos... Por eso te digo que por ahí es más un prejuicio y está bueno que nos los aclare. Porque por ahí tengo la sensación que nosotros más o menos sabemos dónde queda en el mapa, cerca de qué está, o algunas cuestiones puntuales que ellos pueden tener como costumbres. Y me da la sensación que ellos de nosotros no, pero por ahí vos no los podés aclarar mejor. Mirá, yo creo que la ignorancia va hacia los dos lados. O sea, nosotros sabemos poco de ellos, aunque es verdad que algunas personas saben más. Pero por ejemplo, en Argentina sabemos muy poco sobre el Islam, supongamos, ¿no? O sobre la diferencia entre que alguien sea árabe y que sea musulmán, o cosas de ese estilo. Y en esos países, cuando llego a esos países es muy simplista, ¿no? Porque Turquía y Kirguistán no tienen absolutamente nada que ver. Pero digo, siendo simplista, para ellos hay una cierta imagen de América Latina, que primero es fútbol, sin duda. Messi y Maradona matan todo. Esa es la gran imagen de América Latina y particularmente de Argentina. Y después, bueno, existe esta imagen también de el latino en cuanto... Pareciera que todos los latinos somos, no sé, Enrique Iglesias, Antonio Banderas o Salma Hayes, ¿no? Sí, sí, sí. Los clave cymbals, que bailamos salsa, reggaetón. Y bueno, somos, no sé, unos amantes ardientes, pasionales. Y bueno, después está obviamente lo que llevó un poco a las series, ¿no? Mucha gente, así como nosotros nos confundimos o no tenemos idea de cuál es la diferencia entre Kirguistán y Turkmenistán. No sabían que existían esos países, por ejemplo. Exacto, mucha gente en esa región tampoco sabe cuál es la diferencia entre Argentina, Perú, Bolivia y Brasil. Entonces, para ellos, supongamos, es todo un gran país en el cual hay un carnaval. Estuvo Pablo Escobar, en fin, ¿no? Como que también tiene que ver con las series, con lo que les venden. Pero siempre está esa imagen del latino en cuanto amante, pasional, ardoroso, al estilo Jennifer López o Enrique Iglesias. Bueno, mirá, acá un amigo en común me dice, Matías Bustos Milla, pregúntale a Fer el día que casi lo matan en África. Bueno, una historia larguísima, de hecho, de todos los viajes que hice en mi vida y le paso a provecho y le mando un abrazo a Mati. Es tal vez la historia más terrible. A ver, si le empiezo a contar realmente cómo es, terminamos a las seis de la tarde. Pero básicamente, básicamente, yo había terminado alojado de casualidad por un amigo en común, una cosa así medio rara, en la casa de un chico namibio. Y este chico namibio, al mismo tiempo que a mí, estaba alojando a dos chicas suecas. Y con una de las chicas suecas yo estuve, esto habrá sido como que te diga siete años atrás. Bien. Y bueno, el hombre este namibio se puso completamente celoso, le agarró un ataque total y como que lo poseyó el diablo. En algún punto se le fueron los ojos de sí y me empezó a perseguir con un machete en su propia casa. Yo tuve que romper el vidrio de su casa, me corté todo. Al final, obviamente, llamar a la policía, fui al médico. Bueno, nada, estuve al borde de un niño asesinado a machetazos en Namibia. Fue la única vez que me pasó algo así, obviamente, en muchos viajes que llevo. Pero sí, a ver, es una anécdota que cuando la cuento bien en un asado, nada, todo el mundo se queda que no lo puede creer. Pero pará, 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 diría un conductor. ¿Vos saltaste de la ventana? ¿Tuviste que escaparte? Tipo, era película Rápido y Furioso. En un momento me encontré en la situación de yo encerrado en un cuarto con las dos chicas y el otro chico que estaba completamente como fuera de sí, gritando que me iba a matar, con un machete en la mano y yo encerrado en el cuarto. Y entonces la única alternativa que vi fue una ventana que estaba cerrada y era de vidrio. Y bueno, nada, a ver, en esos momentos uno actúa más por instinto animal que por racionalidad. Yo siempre digo, si vos hoy, ahora mismo, en este momento, me dijeras, che, escúchame, te pago 10 millones de dólares si saltás contra esta ventana de vidrio. Yo te diría, bueno, dale, sí. Y en el momento de saltar, mi cuerpo no me dejaría, más allá de la recompensa, digamos. Bueno, en ese momento es como que mi cuerpo ni lo pensó. De hecho, mi cuerpo me llevó a hacerlo y nada, salté contra la ventana, rompí todo el vidrio, me corté todo, pero sobreviví, básicamente. ¿Y dónde caíste? Una pregunta. Nada, quedó como una anécdota. No, caí en un jardín y de ahí fui directo a la calle. O sea, no era un departamento, era una casa a nivel del suelo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pará, tengo más, tengo más, porque evidentemente te conoce. Dice, preguntarle si se paranoiqueó con algún test de alguna enfermedad al volver del viaje. Ya se está riendo. Pará, y esta es mortal. Y el día que jugó su partido profesional en un equipo de la Liga de allá. ¿Qué onda todo esto? Bueno, a ver, sobre la primera cuestión, principalmente el gran tema es la comida. A ver, cuando uno viaja come de todo y nada, yo obviamente después de viajar siempre, nada, uno trata de cuidarse con la salud. Pero qué sé yo, uno a veces no sabe qué comió, no sé si está parasitada, en fin, no sé, siempre hay que cuidarse en ese sentido. Y sobre el fútbol, bueno, cuando estaba viajando por África, que fue el viaje anterior al de Periodistán, un viaje que dio origen a un libro que se llama Crónicas Africanas. ¿Qué año? Estaba en el 2013-2014, nueve meses, desde Somalía hasta Suazilandia. Nada, estaba en una ciudad de Ruanda, fronteriza con el Congo. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 26, 27 en ese momento. Y estaba en una ciudad de Ruanda, fronteriza con el Congo. A mí me encanta jugar al fútbol, jugué siempre, o sea, es algo que me gusta hacer. Y vi una canchita hermosa, un montón de gente jugando seriamente, digamos, con camisetas, con árbitro, con todo. Y me acerqué sabiendo que probablemente por el hecho de ser blanco y porque la gente en África siempre es de lo más hospitalaria que existe en el mundo. Y al verme extraño, al verme turista, al verme diferente, yo intuía que me podían llegar a invitar. Entonces me acerqué a ver, pero ya con la intención de que me inviten. Y efectivamente pasó, encima obviamente cuando les dije que era argentino, Messi, Maradona, etcétera, etcétera. Este juega bien, dijeron. Exacto, bueno, y me terminaron invitando a que me uniese al partido. Y el partido era de una liga, te diría, semiprofesional. O sea, era la liga de la frontera Congo-Ruandesa, que había digo, table posiciones, equipos, estaba regida por el ente oficial de fútbol del país. Digo, no era la primera división, pero tuve que inscribirme, tuve que pagar una inscripcioncita. En fin, así que yo siempre digo que ese fue mi debut en el fútbol profesional. Fue debut y despedida, pero ganamos 2 a 0. Así que me retiré con 100%. Y el nivel, a ver, primero que yo venía con mucho tiempo de inactividad. Imagínate, a mí me gusta jugar. Considero que más o menos me defiendo. ¿De qué jugás? De 10, de enganche. Bueno, ahora con el tiempo, como estoy más viejo, me fui tirando un poco más para atrás. Pero siempre fui un volante creativo medio lagunero. Pero a ver, en cancha chica, no quiero decir hago la diferencia porque ya no la hago más, pero cuando estaba bien físicamente, supe hacerla, digamos. Y bueno, nada, empecé a jugar y yo me creía que físicamente estaba bien. Y que además, bueno, la diferencia física que tienen ellos con nosotros es terrible. O sea, no se puede comparar. Entonces, a la primera pelota la tiré larga como para ganar en velocidad y me mataron. Me mataron. Me agarró un congoleño que me sacó dos cabezas. Entonces, bueno, evidentemente tengo que jugar otra cosa y a partir de ahí seguir jugando como un 9, digamos, que juega de espaldas y la rebota rápido, ¿no? No la tenía mucho. No me mandé ninguna. Tampoco hice nada brillante. Fui un 9, nada. Estaba ahí y rendí, rendí. Hay muchos que hacen mucho menos y siguen jugando, ¿no? Y viven del fútbol. Estamos hablando con Fernando Duclos, arroba periodistán guión bajo, que es muy, muy interesante lo que muestra en Twitter. Tenés un libro, me dijiste, ¿no? ¿Crónicas de África o algo por el estilo? Exactamente, el libro se llama Crónicas Africanas, salió en 2013. Es un libro que ya estaba medio muerto, entre comillas, porque obviamente los libros tienen una vida útil. Pero a partir de toda la repercusión que adquirió periodistán, otra vez como que el libro volvió al ruedo. Y en los últimos meses ya tuvo tres reediciones más. Muy bien. Nada, ya se consiguen en muchas librerías, en fin, es muy fácil. Y ahora ya próximamente sale el próximo libro del viaje periodistán, que sale, nada, probablemente en un mes, para la primavera. Para la ruta de la cera. Faltan pequeños detalles. Exactamente, el libro que va a contar lo que fue este trayecto por la ruta de la cera. ¿Con qué nos encontramos, Fer, en el libro? Más allá de contar el viaje en sí, digo. A ver, a mí lo que siempre me gusta y lo que siempre intenté hacer es contar historias que yo viví. Porque, a ver, yo estaba en el lugar, digo, yo estuve en Kabul, Afganistán, estuve tres meses en Irán, estuve en Arabia, me perdí en una montaña de Kirguistán. En ese sentido, son cosas que me pasaron a mí, pero tampoco me interesa que sea un libro sobre mí, ¿me entiendes? O sea, que sea en primera persona, ni que se convierte en un blog de viajeros que te dice, no, bueno, conocí a una chica, la invité a tomar algo. O sea, no me gusta contar cosas sobre mí porque no las considero importantes, excepto que sirvan para describir y para ejemplificar algo relacionado al país en el que estoy. Entonces, bueno, mezclando un poco sobre mí, porque también es verdad que los periodistas somos seres humanos y tenemos frío, tenemos calor, tenemos hambre, extrañamos, estamos felices, tristes y de todo eso depende nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo, contando historias de los países, sobre el deporte, la cultura, la geografía, la historia, en fin, para entender un poco cómo vive la gente en esos lugares, cómo es la cotidianeidad, desde la óptica sudamericana y sin que se convierta tampoco en una cosa que vos podés buscar en Wikipedia, ¿no? Un equilibrio entre no te hablo sobre mí, te hablo sobre los países, pero al mismo tiempo yo estaba allá. Por ejemplo, pará, por ejemplo, algo que a mí me interesa y mucho, mucho, ¿qué onda la noche en esos lugares? No sé, bares, si querés, por ahí vares. Muy, muy, muy diferente. A ver, cuando uno dice en esos lugares... ¿Cómo es eso? O sea, quizá la gente sería la pregunta, más que la noche. ¿Cómo? No, no, la noche, ¿de qué se trata? No sé, ¿es peligrosa? ¿Es segura? ¿Es larga? Ah, ¿la noche en el sentido de seguridad? No, a ver, es 100% segura, 100%... A ver, puede pasar algo como en cualquier lugar del mundo, pero digo, y de nuevo, yo estoy haciendo las consideraciones que ya te dije antes, soy hombre, soy blanco, etcétera, pero a ver, yo he caminado a las 2 de la mañana en Teherán sin ningún problema, sin ningún problema. Bueno, Estambul, a ver, de nuevo, son ciudades que hay que cuidarse como uno se cuidaría. Digo, yo viví 3 años en Río de Janeiro y realmente no conocí ciudad más peligrosa. Y amo Río, ¿eh? La amo con mi alma, pero si vos comparás la peligrosidad de Sudamérica en cuanto sentís que te pueden robar en cualquier momento con lo que sucede en estas regiones, no es ni comparable. Después, obviamente, digamos, todos los países tienen problemas como cualquier país, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en cuanto a seguridad nocturna y salir de noche, yo te diría que me sentí completamente seguro, haciéndote la salvedad de nuevo de que no es lo mismo hablar de Turquía que hablar de Oman, que hablar de Kirguistán, que hablar de Uzbekistán o Irán, o sea, ni que hablar de una ciudad ni de un pueblito. Cuando uno dice esos lugares es como que yo pregunté, bueno, ¿cómo es la seguridad en Latinoamérica? Y depende de si estás en Río de Janeiro, Bogotá, en Caracas, en Buenos Aires o en Jujuy, ¿me entendés? Depende en cada lugar, pero bueno, haciendo esa salvedad te dirían que en rasgos generales la noche es segura, con recaudos como en cualquier lugar. Y en cuanto a fiesta, que me parece que era lo que apuntaba Fede también, en cuanto a, no sé, qué sé yo, ¿se va a tomar una birra? ¿se va un boliche? No sé, ¿la birra se toma a la tarde? ¿no se toma alcohol? Bueno, ahí depende otra vez mucho, muchísimo de cada lugar. La mayoría de los países que recorrís son islámicos, es decir, que en el Islam el alcohol está prohibido. ¿Qué significa eso? ¿Que nadie toma alcohol? No. Se ven, digo, en los países, en las cinco repúblicas de Asia Central, las que terminan en Istán, las cinco son islámicas. Y sin embargo, el vodka es religión, te diría. Entonces, todo va variando mucho. En Afganistán, por ejemplo, el alcohol está prohibido y sí, si te encuentran tomando alcohol estás en un gravísimo problema. De hecho, no se vende. Y en ese sentido también va cambiando la noche. Hay países que, por ejemplo, Turquía. Es un país en el cual la grandísima mayoría de la gente es musulmana, pero el país no es musulmán. Entonces, nada, se vende alcohol en la calle sin ningún problema. Hay discotecas, hay bares, lo que vos tengas ganas. Y el que quiere va, digamos. A veces uno piensa también la idea del musulmán en que, ah, todo el mundo respeta todo, respetan las cien reglas que tienen. También, a ver, conocí un montón de musulmanes que también toman alcohol sin ningún problema. Esto es como pensar que todos los católicos van a misa todos los domingos. Bueno, a ver, yo digo que soy católico y sin embargo mi catolicismo se reduce a festejar la Navidad, tal vez. Bueno, lo mismo sucede con el Islam. Hay de todo. Entonces, nada, en algunos lugares la noche es una noche como si fuera Buenos Aires. Supongamos, Turquía. Bueno, en Siria hay boliches. ¿Cuál es la noche que más te gustó? En Asia Central, ni que hablar, porque se ve mucho la influencia rusa. Y después en otros lugares como Irán, por ejemplo, es más complejo porque no se vende alcohol, está prohibido. No hay bares o discotecas, lo que hay es salones de té. En fin, va variando mucho de acuerdo a cada lugar. ¿Y la noche que más te gustó? La noche de Asia Central me gustó. La noche de Kirguistán, la noche de Kazajistán. Pensá que, primero porque estaba en verano, entonces, bueno, eso cambia todo. Segundo, porque se ve muchísimo la influencia rusa, que es mucho más lo que nosotros en cuanto occidentales, cristianos, etcétera, estamos acostumbrados. Entonces es completamente normal salir a un bar, tomar vodka. Yo tampoco soy un, entre comillas, un animal nocturno, digamos. No es que soy un fanático, no voy a boliches tampoco en Buenos Aires. Pero si tuviera que decir una noche, la noche de Asia Central me divertí bastante. ¿Y cómo viste la evolución de la mujer en esos lados? Nosotros acá estamos despertando, pareciera, ¿no? Pero allá, no sé, a mí por ahí lo más cerca que me tocó estar de verlo en carne propia fue en Emiratos Árabes Unidos. Pero no sé, en esos lugares es más cerrado. ¿Cuál es el rol que ocupa la mujer hoy en día? No sé, privilegios que tiene el hombre y no tiene la mujer. ¿Cómo lo viste eso? ¿Cómo lo observaste? Bueno, es una pregunta larguísima y súper compleja. Además, por lo que te dije antes respecto a que no se puede comparar en absoluto Turquía con Irán, con Afganistán o con Kirguistán. Son cosas completamente diferentes, por más que para nosotros sean parecidos o sea lo mismo. Y en ese sentido, además, tampoco se puede entender al rol de la mujer por fuera de las sociedades, digamos. Una vez que uno puede separar un cuadrito y decir, bueno, esto es así. Pero a ver, es evidente que, como todo el mundo, son culturas machistas que generalmente están hechas por y para hombres, igual que las nuestras. Que a nosotros, en cuanto occidental, lo que a veces más nos pareciera chocar es la vestimenta o la obligatoriedad, en algunos casos y en otros no, del uso del velo, por ejemplo. ¿Qué es el velo? El velo no, el que las mujeres usan para cubrirse el cabello. Hay diferentes tipos de velos. Algunos te cubren solamente el cabello, otros te cubren todo el cuerpo. El más extremo, que es el de Afganistán, que es la burka, te cubre absolutamente la cara también, incluidos los ojos. Ven como atrás de una rejilla de tela. A ver, es muy complejo y lejos está de decir está bien o está todo bien, pero también está lejísimos de esta idea caricaturista occidental de las mujeres musulmanes son todas sumisas y esclavas. Mentira, o sea, completamente falso. Pero a ver, obviamente uno tampoco va a decir, no, bueno, es la panacea. Es como todo, sin dudas hay muchos procesos que están cambiando, cada cual a su ritmo, digo. En Afganistán hace 10 años las mujeres no podían manejar, en Arabia Saudita el año pasado no podían manejar. Y hoy en Kabul, bueno, ya me crucé a varias mujeres manejando. Me decís, es poco, sí, todavía es poco, pero bueno, a ver, cada sociedad avanza a su ritmo y sin dudas que se están produciendo avances, mejoras, progresos y nada, qué sé yo, es difícil también verlos desde el punto de vista de un extranjero, ¿no? Claro, claro, claro.